¡A la one! ¡A la two! ¡A la one, two, three! ¡Bienvenido! Ya ustedes saben que lo que es el negro que te lo hace a lo oscuro y el girlfriend trendy sabe que el duro, 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 el fuerte, lo fuerte es el que se acostó con tu tía. ¿Qué es lo que te toques, mi gente? Estamos ahí caballeros, niños y niñas, les traemos noticias de Al Oscuros TV. Noticias. Number one, la razón porque el canal está un poquito lento era porque su servidor aquí, Crispin, que es lo que toques, fried chicken, estaba enfermo del COVID-19. Y así es. Entonces, no podía venir para acá para enfermar a negro también. Bueno, yo le dije que viniera, pero él dijo que no quería venir. No, yo no quería venir a enfermar a negro también. Yo le dije, si estamos enfermos, ¿cómo queda? Podemos grabar. ¿Y si te iba a dar una buena durísima que tú no puedes ni respirar? No, 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 yo soy fuerte, ¿el COVID no puede ir conmigo? Entonces... El COVID sí no pudo contigo, conmigo todavía no se sabe. Conmigo no pudo para nada. Conmigo no se sabe todavía. El mío ya lo metí en el bolsillo, tranquilo. Pero, sabemos que el COVID es peligroso y toda la gente ahí se ha muerto. Muchos intereses en Pea Stray para después, güey. Pero, lo que tenemos ahora para decirle a ustedes es que tenemos noticias. Que vienen. Para el futuro de nuestro canal. Yes, yes, yes. Ok, estamos haciendo un segmento diferente con nuestro plug. Yo no sé si ustedes en verdad han visto el plug, pero si lo han visto, las entrevistas que tenemos son entrevistas bien largas, que son íntimas con los artistas o creadores que tenemos aquí en el canal. También tenemos los tapes que hacía negro con figuras de la radio de aquí, de los Estados Unidos. Yep. Y también tenemos, ¿cuál es la otra? Lo que tú hacía, los podcasts. Es que tú hacía entrevistas con gente que hace cosas diferentes. Eh, ese al oscuro. Negro al oscuro. Negro al oscuro de podcast. Pero ahora eso está en otro canal. Si ustedes quieren ir a eso, va a estar el link abajo también para que vean eso. Yes. Esos son totalmente diferentes. Son cosas cotidianas de la vida que habla negro ahí. Yes, yes, yes. Lo que viene ahora es que vamos a hacer plug freestyle. Plug freestyle es que tenemos la altita aquí. Ellos hacen un freestyle. Hacemos dos o tres preguntas. Nothing crazy. Ellos están haciendo unos freestyle porque ustedes ven el talento y respondan algo. ¿Verdad? Después vamos a tener otro segmento nuevo que vamos a traer gentes regulares a hablar de cosas cotidianas para reírnos, para pasarla bien. Ese va a estar muy bueno. Eso va a estar muy interesante. Súper. Muy interesante. Hemos visto otros canales de YouTube y nos hemos inspirado de ellos. ¿Ok? Si ustedes son seguidores de Doctape, tres pesos y... ¿Cuál es otro? Se me olvidó el otro. Ellos fueron los que nos inspiraron a hacer esto. Obviamente lo más es diferente porque estamos en Estados Unidos, no podemos hacer la misma pregunta, pero es algo como ellos hacen ahí. Y, Negro, ¿tienes algo más? No, tú le dices todo. Oh, no. Tenemos el podcast donde vamos a comparar esto con aquello. O sea, Bad Bunny y J Balvin con Ozuna y Anuel. Los tres álbumes de Bad Bunny. Ciencio las nuevas canciones con las canciones viejas que ellos rehicieron. Cosas así. Ciencio con el álbum de Pretty Much. Pretty Much con el álbum de Why Don't We. ¿Tú me entiendes? Las cosas así. ¿Quién cantó mejor es la canción de Ciencio? Richard, tal, 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 tal. ¿Me entiendes? Cosas así que vamos a hacer comparaciones. No que vamos a decir que una es mejor que la otra. Nada más vamos a dar opiniones sobre por qué esto sonó más bacano para mí, o para ti, o para Negro, o para... Tú, tú, tú sabes. Normalmente eso es lo que vamos a hacer en el canal. Ojalá y les guste. Esto es Al Oscuro TV. ¿Ya?